¿Cuál es? ¿Qué tipo de visado pusieron en su pasaporte? ¿Turista? Turista. ¿Es que me vine por amor? ¿Canta? ¿Ya? I love Johnny Cash. Oh, cool. Yeah, look. All the people, the university people, love Johnny Cash. No, 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 no. ¿Te hablás español? Sí, ¿Argentina? Sí, porteña, Buenos Aires. ¿Vos de verdad las amabas? ¿La llegaste a entender? ¿Verdad? ¿Verdad? We'll know for a film about this. You should check it out. Yeah. Yeah. In Nashville. Yeah, it's called Nashville. Nashville. Yeah. Nashville has a movie. Yeah. It's called Nashville.